Oye mi amigo, ve lo que no se entera, oye mi amigo, ve lo que no se entera, lo que no se entera, yo lo contaré sin pena. Movimiento del hombro de miércoles, muy bien. De todo, exacto. Bueno, de lo que nos enteramos, señores, es que el actor Arturo Carmona revivirá sus días en la cancha de fútbol, en un nuevo proyecto. Así como lo escucharon, vamos a ver qué nos prepararon nuestros amigos de Televisa Espectáculos. Sí, qué va a ser. Arturo Carmona regresa a las canchas de fútbol. El actor arrancó oficialmente en Tlaxcala el rodaje de la película Campeones, inspirada en el triunfo obtenido por la selección mexicana Sub-17 en el Mundial 2005, bajo la dirección de Lourdes de Champs. Carmona interpreta al director técnico Jesús Ramírez. Hemos estado jugando fútbol muchachos y pues el tema lo conocemos, ¿no? Me he traslado muchísimas anécdotas a muchísimas vivencias que tuve durante mi etapa como profesional en el fútbol y estoy feliz ahora de estar de este lado, llevando la vida de Chucho y con el ambiente del fútbol. ¿Qué pasó con los muchachos? ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron las vicisitudes que pasaron? Y ¿qué pasaba con ellos desde el punto de vista humano también? Para el personaje Arturo tuvo que bajar más de 10 kilos y mostrar algunas canas. Ya había bajado hace algunos meses 12 kilos y me subí 4 y volví a bajarle esos 4 que había subido para tratar de alcanzar a estar como Chucho, ¿no? Siempre delgado, siempre atlético. En su primer llamado Carmona realizó escenas de entrenamiento de montaña, corrió por algunos minutos en el bosque. Recordó que sufrió un asalto semanas antes de iniciar el rodaje. Cuatro de la tarde aproximadamente me bajé de mi vehículo y así como me bajé me pusieron dos pistolas en la cabeza, una de cada lado, en rumbo a la Jusco, por allá, por aquel rumbo, ¿no? Fui precisamente a ver una parte de diseño e imagen de la película y pues bueno, estaba yo también descuidado, distraído, siempre estoy alerta por lo regular. Televisa Espectáculos, Mariela Carrones. Que padre película, ¿saben qué? Yo estuve leyendo un poquito de la historia de la selección, exacto, y va a ser una película muy motivante porque de verdad que él como entrenador les daba unos mensajes súper positivos a los chavos y los preparó mentalmente para llegar a ser campeones y creerse que eran campeones. O sea que yo creo que va a ser una película con mucho mensaje. De hecho... Perdón, Arturo Carmona que está uniendo sus dos pasiones, que la actuación porque la hemos visto actuar en novelas y también el fútbol. Así es, un galanazo y buen actor. Oye, y Chucho Ramírez que ahora se dedica a dar pláticas motivacionales, claro. Es que dicen que es un gran motivador. Sí, sí, sí. Buenísimo.